El torneo de básquetbol organizado por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión llegó a su fin con la final que disputaron Radio Oro y Styr. El equipo del Styr comenzó atacando a su contrincante y dominaba el partido, pero la condición física no los ayudó y la velocidad de Radio Oro acabó con las aspiraciones del sindicato. Cabe destacar que el torneo se realizó con motivo al Día del Locutor. Al finalizar el partido, Grupo Oro se proclamó campeón con un marcador de 39 a 33. Con dicho partido, fue como el Styr culminó todos sus eventos deportivos. Para MVM Deportes, Jair Toledo.